¿El Ministerio Público formuló cargos en contra del regidor José Ubaldo Solís, por el delito de hostigamiento sexual, al parecer cometido en perjuicio de una persona que estaba bajo su mando? La acusación se realizó este mediodía en un juzgado local. Al parecer entre junio y julio del año pasado, el regidor asedió con fines sexuales a Ruth Gallardo Ruiz, durante el horario laboral y aprovechándose de su jerarquía. Hoy el regidor acudió de forma voluntaria a la diligencia y el Tribunal de Control le impuso como medidas cautelares no acercarse ni comunicarse con la víctima y sus familiares. El presidente de regidoras, el cual me tocó ahí con él. Todo iba muy bien, yo ya lo conocí a él. Ya después de cierto tiempo, o sea, ya era más espléndido en la forma de que me dé un café o que esté como más preferencias. Entonces, a mí sí se me hizo un poco raro porque yo a él lo conocía, pero no de esa manera. Ya después fue más como más formal, más que me invitaba a salir, cosas de esas. Pero ya cuando yo miré que ya se estaba pasando, ya fue cuando yo hablé con el señor, con el doctor Ponce. Hablé con él y le dije lo que estaba sucediendo. Hablé con el señor, el regidor Ubaldo, y ya le dije yo que no, que la verdad pues no quería nada yo. O sea, ya lo que él me estaba dando a entender, le dije que no. Para mí no. Y él me podía dar una oportunidad, ya no de asistente, algo más arriba, de hecho que me podía ayudar hasta económicamente, puesto que él no tenía algún compromiso con la persona que él vivía. Pues ahorita ya con lo que nos acaba de decir la juez, pues todo va bien. Se notó todo muy bien. El martes a las nueve y media voy a tener la otra, vamos a tener la otra audiencia. Y sí, voy a estar aquí, casado. Él no estaba casado, que no había compromiso algún, al cual yo no accedí. Todo se lo di yo a la fiscalía, a la investigación. Las pruebas dicen otras cosas. Falso, trataba falsedad. Venimos aquí a atender un citatorio que jamás fui notificado, pero de manera voluntaria acudí aquí a los juzgados, obviamente para cumplir con las leyes, de verdad. Pero no fui citado, sinceramente. Se va a dar a entender. Se va a dar a comprender. Ya cuando le voy a presentar las pruebas, yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Nada más a mis órdenes, estaba en nombre de órdenes de otros dos regidores. Inconveniente, pues soy inocente. Bueno, mi vida nada más es que se haga justicia.